Y tengo que decirte que soy feliz Que tiendo a pensar que esta vez al fin supe elegir Que mi universo gira con humildad Junto a las estrellas que guiaré A mis sueños atentos, despiertos, no sé, no lo pude evitar Que nada importa cuando no estás junto a mí Noches sin dormir, días que hieren al salir Y tal vez yo no creo en ti Hoy no creo en ti Hoy no creo en ti ¿Y qué me cuentas tú? ¿Qué tal ven por ahí? Te siento algo triste y quiero saber Pero no entender Que tu universo gira con humildad Junto a las estrellas que guiaré A mis sueños atentos, despiertos, no sé, no lo pude evitar Que nada importa cuando no estás junto a mí Noches sin dormir Noches sin dormir, días que hieren al salir Y tal vez yo no creo en ti Hoy no, no creo en ti, hoy no, no creo en ti Y tal vez, tal vez, otra vez, otra vez, no lo sé Y tal vez, tal vez, otra vez No lo hice bien, no lo hice bien Tal vez, tal vez, otra vez, otra vez, no lo sé Tal vez, otra vez, no lo hice bien Siento un ligero ascenso De mi temperatura, esta dice la verdad Huelvo como mi órgano más sincero Este queda medio tiempo y lo empiezo a acelerar Intensa, como el aire del sur Voy acariciando la orilla Me pierdo en el faro y me escondo en su luz Y vuelo y más allá de la esfera En una señal de respuesta Me pierdo en el norte y retorno al sur Fluye la arena entre mis dedos El agua cubre mis pies Qué bueno es sentirse bien Lanzo mi cuerpo, sirena salada Me entrego entera al mar con mis historias Navega Se emerjo mis recuerdos Los que odio que aflote estén Y los mando al fondo eterno Para no volver, para no volver a estar en el infierno La nostalgia ya se mueva de pie Aquí a bordo del silencio Despídeme y despídeme De toda la basura que he tenido que ver Las mil historias que infinan la mar De comer por comer Y voy a la deriva hacia el mar El lado Intensa Y sí, como el aire del sur Voy acariciando la orilla Me pierdo en el faro y me escondo en su luz Y vuelo hacia allá de la esfera En un señal de respuesta Me pierdo en el norte 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 Has tenido que tomarte una dosis extra de paciencia Para no mandar toda la mierda En estos días de ver Yo te invito a hacer conmigo aquí Una bonita promesa De quererte más Vamos, ya no seas tan cobarde De enterrarte bajo tierra Cuando hay vistas al mar Ya no sé si la vida Escrita está Ya no sé que no estamos por estar Me da igual el futuro Lo que vendrá Estamos aquí hoy Disfrutemos hoy Vas como una idiota Soportando un beso en vano Acuestas ¿De qué tienes miedo? Cuando te tiempote en mi mano Y me cuentas Todos aquí guardamos historias Con heridas abiertas Por cicatrizar Por cicatrizar Vamos, no seamos tan cobarde De enterrarnos bajo tierra Cuando hay vistas al mar Ya no sé si la vida Escrita está Ya no sé que no estamos por estar Me da igual el futuro Lo que vendrá Estamos aquí hoy Disfrutemos hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que carne y huesos Un corazón Queda sin pensar Un beso tierno Y sincero Siento que mi vida Quiere más Que no hay tiempo De lamentos No me olvido De recuperar la ilusión Bajo ningún concepto Soy ese globe que ves volar sin gasolina y viento Soy ese fuego, go, ardiendo en el mar en pleno mes de febrero Hoy es el día perfecto para decir adiós a toda aquella que un día dañó mi corazón A esas almas perdidas yendo al vacío como si nada, si nada aprendía a decir que no Y es que siento que a medida quiero más mi tiempo de lamentos No me olvido de recuperar la ilusión bajo ningún concepto Soy esa chica que ansia besar y dejarte hoy sin aliento Soy un abrazozo, una historia real, desmiles en mi cancionero Hoy es el día perfecto 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 Sabes que no hay segunda parte Que yo aún te quiero Y que me amas también Y sabes Tuviste suficiente Tempo para darte Pero lo echaste a perder Y lloré Lágrimas que como tinta Tatuaron mi piel Y escapé Y es dueño del que ojalá No hubieras entrado en él Miedo Ese maldito miedo Ni un golpe dejo tierno Al lado amargo del ser Y celos Esas jodidas celos Volvieron al deseo Volviéndote idiota otra vez Vida Esta bendita vida Que baila y nos grita Va provocando a la vez Y riesgo Corramos hoy el riesgo De amar bien fuerte Aunque nos lleve Aunque nos lleve con él Y lloré Lérimas que como tinta Tatuaron mi piel Y escapé Y escapé El sueño del que ojalá No hubiera entrado Hubiera entrado Y ahora que vienes Que te arrepientes Pues ya lo siento Ya no te quiero Siempre me viste Futuro incierto Y a ti un presente Descompuesto Y a ti un presente Y a ti un presente Descompuesto Ya no te quiero Siempre me viste Futuro incierto Y a ti un presente Descompuesto Y a ti un presente Descompuesto